En toda esta rumba lo voy a ciengar Ay, que en vida la rumba te llaman Ay, que en vida la rumba te llaman No eres tu sangre, tu gran plama Ay, que sueña la rumba, mojó por la tumba Ay, que en vida la rumba, mojó por los dos demonios de Tendoro Ay, que en vida la rumba, mojó por la tumba Ay, que sueña la rumba, mojó por la tumba Ay, que sueña la rumba, mojó por la tumba Ay, que sueña la rumba, mojó por la tumba Ay, que sueña la rumba, mojó por la tumba Ay, que sueña la rumba, mojó por la tumba Ay, que sueña la rumba, mojó por la tumba Ay, que sueña la rumba, mojó por la tumba Ay, que sueña la rumba, mojó por la tumba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!